Bueno, retomamos las noticias locales. El Ministerio Público allanó el local de la Asociación Dominicana de Policías Municipales Comunitarias que preside Pedro José Gutiérrez Nova, hijo de Euclides Gutiérrez Félix y quien cumple una medida de coerción de un año en la victoria acusado de falsificación de documentos, violación a la ley de armas y también usurpación de funciones. De la edificación ubicada en la ciudad satélite del kilómetro 23 de la autopista Duarte las autoridades se llevaron varios objetos, entre ellos una caja fuerte. Son humanitarias, pero no son humanitarias como ellos lo explican en su escrito y ellos lo que están es haciendo mucho, se dice, invasiones de terreno apoderándose de propiedades ajenas, que eso es lo más que ellos hacen actualmente. En el allanamiento participaron los fiscales que investigan el caso y en compañía de más de 10 vehículos del Cuerpo del Orden.